Largaron el clásico Miss María Paula sobre la distancia de 1200 metros Rápidamente la número 6, Spichar Emper, sale a la delantera estirando 3 cuerpos de ventaja sobre la número 2, Don Añarchos A cuero medio queda por el lado exterior de la cancha el 3, Passion Anki, muy cerca viene avanzando el 4, Win For Me A dos cuerpos queda la número 5, Praxis Grulla, a dos cuerpos y medio la número 1, Turnfit, cierra la marcha Descontaron ya los primeros 250 metros de la prueba Ahí lucha en la vanguardia por dentro, la número 6, Spichar Emper, por fuera ahora el 2, Don Añarchos En busca de los puestos de vanguardia, muy cerca queda por el lado exterior de la cancha la número 3, Passion Anki A tres cuerpos y medio viene avanzando el 4, Win For Me, ya están ya en la señal de marcatoria de los 500 metros Continúa la lucha en la vanguardia, la número 2, Don Añarchos por el lado exterior de la pista Leve la ventaja sobre el 3, Passion Anki, que ya le entabla la lucha, muy cerca quedó el 6, Spichar Emper A tres cuerpos y medio viene avanzando la número 4, Win For Me, muy cerca queda la competición número 5, Praxis Grulla Ya están ya en la señal de marcatoria ahora de los 300 metros La competición número 2, Don Añarchos en la delantera, con tres cuerpos de ventaja Sobre la número 3, muy cerca quedó el 6, Spichar Emper en busca de los puestos de vanguardia Mas atrás viene avanzando el 4, 50 metros finales y la número 2, Don Añarchos en la delantera Van a cruzar el disco, la número 2, Don Añarchos, se impone en el clásico Meet María Paula y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!